Hola buenas, yo soy Pedro y os voy a explicar lo que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad de carácter crónica que no tiene cura. Es un conjunto de trastornos relacionados que se caracterizan por pensamientos positivos y negativos. Es el más común de los trastornos psicóticos. Ligeramente es más frecuente en hombres que en mujeres. Es decir, que tiene un inicio más tardío en mujeres que en hombres. El primer brote suele aparecer a finales de la adolescencia e inicio en la edad adulta. Actualmente se pueden controlar los síntomas de esta enfermedad mediante fármacos eficaces y conseguir que el paciente esté estable. Las causas de la esquizofrenia todavía se desconocen. Se cree que hay un conjunto de causas más que una sola. Influye factores como enfermedades víricas, herencias genéticas o consumo de drogas. Cuando se diagnostica esquizofrenia es muy difícil averiguar los motivos. No podemos hablar de que el consumo anterior de drogas esté relacionado directamente con la enfermedad. Sin embargo, se ha demostrado que el consumo de drogas aumenta la posibilidad de padecer esquizofrenia y hacer que los síntomas aparezcan antes y sean más severos. Esta enfermedad tiene varios subtipos y uno de ellos es la esquizofrenia paranoide. Consiste en la presencia de claras ideas delirantes y alucinaciones auditivas. Estos síntomas asociados incluyen ira, ansiedad, tendencia a discutir... La esquizofrenia desorganizada consiste en el lenguaje y comportamiento desorganizados y emociones marcadas. Habitualmente este subtipo está asociado a un inicio temprano y a un curso continuo. Y la catatónica consiste en una marcada alteración psicomotora que puede incluir inmovilidad, actividad motora excesiva o negativismo extremo. Cuando se manifiesta la esquizofrenia se observa que uno de los neurotransmisores, moléculas que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí, principalmente la dopamina, se encuentra en bajas concentraciones en el lóbulo prefrontal del cerebro. Y esto produce síntomas negativos. Y los síntomas positivos, en cambio, tienen que ver con un aumento de las concentraciones de dopamina en otras zonas muy importantes y más primitivas del cerebro. El sistema límbico. En este sistema se producen las emociones, los impulsos, las sensaciones. Cuando las neuronas de estos circuitos se hiperestimulan y comienzan a secretar dopamina en exceso, aparecen los síntomas más característicos de la esquizofrenia como los delirios, las alucinaciones. Hay otros muchos procedimientos a la hora de explicar las causas de la esquizofrenia. En este pequeño vídeo observamos una hipótesis de que puede ser desarrollada por un virus en el cerebro que destruye las neuronas. Esta enfermedad se puede tratar de varias formas. Uno es con antipsicóticos. Los antipsicóticos son moléculas con la capacidad de evitar que todo ese exceso de dopamina llegue a hacer sus funciones, bloqueando sus receptores en el resto de las neuronas. Hay unos tipos de antipsicóticos. Los típicos, que son los más antiguos, que como efectos secundarios producen o provocan alteraciones hormonales, alteraciones metabólicas, alteraciones cardíacas, trastornos de movimiento. Y los atípicos, que son los nuevos, provocan menos síntomas o dan menos problemas y son más eficaces en el control de los síntomas negativos de la esquizofrenia, pueden ser eficaces con las personas que son resistentes a los típicos. Y otras formas de tratar esta enfermedad son rehabilitaciones psicosocial, mejora de funcionamiento social, actividad diaria, rehabilitación cognitiva, psicoeducación, habilidades de autocontrol, manejo de estrés, ocio, tiempo libre, etc.